A veces lo que haces tú no tiene nada que ver con lo que luego te gusta como espectador. Claro, 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 no tiene que ver. Joder, mira. Nos hacemos este programa, pero gustan los programas benfeitos, que decir... En plan, que hagamos esto no significa que no tengamos buen gusto, joder. A mí me gusta el vuestro. Gracias. Tiene mucho de como la resistencia, con los medios mínimos y con mucha ilusión. Con mucha ilusión. Sí, entramos dentro de ese requisito. No, gracias. No, gracias. 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 Gracias.